Sí, bueno, muy buenos días a todo el país. Estamos muy contentos aquí en el Centro de Educación Inicial Generalísimo Francisco de Miranda, donde estos hermosos niños y niñas, hijos de nuestros trabajadores, de este Centro de Educación Inicial que está escrito en nuestro ministerio, están hoy iniciando el año escolar 2019-2020. Pero con el regalo que siempre nos trae nuestro presidente Nicolás Maduro, en el marco de todo el esfuerzo que hace, estamos entregando a los kits escolares, a todos los niños y niñas de este hermoso Centro de Educación Inicial. Me acompaña la directora Carolina Maduro y todos los directores generales de nuestro ministerio del Frente Preventivo, así como el viceministro de Prevención y Seguridad en Despalencia. Y bueno, hemos recorrido todos los espacios de este hermoso preescolar con todos estos hermosos niños y niñas que hoy se están iniciando en este nuevo año escolar. 228 niños, donde tienen pues maternal, primero, segundo, tercer nivel. Tienen su centro de alimentación y distribución de todos los días, de lunes a viernes, así como también pues la excelente participación de las maestras que están siempre acompañando la educación de estos niños y niñas que son el futuro de la patria. Nosotros hemos realizado un dispositivo especial y hemos coordinado con el Ministerio de Educación un programa de aulas abiertas durante el periodo de vacaciones. Y bueno, eso ha dado resultados muy positivos porque ha bajado la incidencia y el vandalismo en los centros educativos y una experiencia muy importante que vamos a seguir aplicando con mucha fuerza. También queremos informar que el Frente Preventivo se ha destacado de manera extraordinaria en todo el año escolar 2018-2019, donde se han ejecutado más de 35 mil actividades educativas, culturales, recreativas, de alimentación, de salud, de deporte, de cultura. Y bueno, esto también forma parte de las actividades adicionales que tienen nuestros niños y niñas en especial en este preescolar, en este centro de educación inicial, como es la cultura, como es el deporte, pero también como es la salud, porque tenemos también un centro de asistencia médica con médicos y personal destacado aquí para que atiendan diariamente la salud de nuestros niños. En fin, es un regalo que nos brinda nuestro presidente Nicolás Maduro a todos los niños y niñas de la patria, en especial a este centro de educación inicial que hoy inicia sus actividades escolares. Va a ser un año de mucha alegría, de mucha participación y de todas las planificaciones que tiene el Frente Preventivo de nuestro ministerio para seguir avanzando en la masificación de la prevención integral social para la paz, para la vida, combatir el ocio, la apatía, la desinformación y fortalecer los factores de protección para minimizar los factores de riesgo. Por eso es que estamos muy contentos hoy de compartir con estos 228 niñas y niñas de este hermoso centro de educación inicial y seguir avanzando en la construcción de la patria buena, de la patria bonita, de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y con estos niños y semilleros de la patria nos despedimos y le damos la bienvenida al año escolar 2019-2020. Gracias. Buenos días. Muy bien. Gracias.